de la Comisión Nacional de Autos Clásicos. Ingeniero, bienvenido al Despertar. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cómo está la planificación de la tercera válida del Campeonato Nacional de Autos Clásicos? Muchas gracias, Galito. Un buen día para usted, para Cristina, para todos los que nos están viendo aquí en su lindo programa al Despertar. Bueno, estamos ya listos para la competencia. Está todo ya organizado. Estamos esperando simplemente el día y quizás algún detalle por ahí que se nos esté escapando, nada más. ¿Cómo ha tomado el Cantón Pelileo esta tercera válida? ¿Sabe qué, Galito? La gente de Pelileo está muy entusiasmada, muy emocionada de que nuevamente vuelvan las competencias acá, a esta provincia, porque antes lo hacíamos. Se perdió porque a veces llegan las personas directivas de estos cantones, de estos pueblos y no quieren dar los permisos. Pero este señor alcalde de hoy en día tenemos con todo ese entusiasmo automovilístico y pues nos ha ofrecido dar toda esa apertura y de hecho nos ha dado todos los permisos. Cuéntenos, ¿cómo está la organización? ¿Cómo están? ¿Cuántos pilotos se tiene previstos y van a estar presentes? Al momento tenemos como preinscripción. Hablemos de que no son quizás lo real, pero sí una preinscripción. Tenemos ya de 28 autos. Esperemos que todos lleguen a culminar esta gestión de inscripción para su participación. ¿Cuántas provincias estarían presentes? Prácticamente todas, todas, todas. Tenemos de Tulcán, Gabalier Cadena, tenemos de Quito ocho vehículos, tenemos de Río Bamba que vienen tres vehículos, de Ambato se han sumado algunos vehículos. Entonces, hay de todo lado. Incluso de Guayaquil viene Alberto Navarro. ¿Cómo aporta estas competencias de autoclásicos al lugar donde llega, donde llega esta competencia? Mire Galito, usted ha visto por demás ese entusiasmo del público y esto al tener un público en todas las calles de la provincia, de la ciudad donde estamos haciendo la competencia, pues genera más negocio, genera más economía, genera más comercio. Entonces, pues los negocios están totalmente de acuerdo que hagamos este tipo de eventos. Están contentos de que vuelva esa fiesta deportiva acá y los espectadores, pues recibir un evento de estos gratuito es lo mejor de lo mejor. El Cantón Pelileo está de fiesta y la competencia de autos clásicos forma parte de estas festividades que hay en este cantón. ¿Se aprovecha mucho esto para invitar a la gente, a los turistas que les gusta el automovilismo, que les gusta el turismo, a visitar este cantón? Sí, Galito, yo les daría la invitación respectiva a todo el público tuerca, a todo el público de todos los alrededores de acá de Pelileo, de que vengan y disfruten un poquito de este entretenimiento que son las competencias, quienes les gustan los autos, ¿no? Esto no tiene costo de nada, sino es un evento gratuito al cual nosotros hacemos una intervención de gracias al apoyo de la alcaldía de acá de Pelileo, y creo que nos ha dado toda esa apertura y creo que esto ha hecho que desemboque un poco más las perspectivas de muchos negocios para que nuevamente floten a hacer un negocio más. Conozcamos un poco el cronograma que se va a desarrollar. Bueno, el día sábado en la tarde va a ser las prácticas y las clasificaciones de algunos autos. El domingo, que es la competencia, ya es la revisión mecánica, revisión de documentación y pues ponernos en línea de largada según el cronograma ya estará en estos días. Bueno, usted como conocedor de este cantón, ¿qué nomás puede disfrutar aparte de la carrera allá? Mira, Galito, tenemos todos sus alrededores, unos lindos paisajes, hosterías, sitios donde comer, la gastronomía interna de Pelileo, las mejores fritadas, los mejores hornados, ¿no? Recuerde que aquí en Pelileo está la persona que ganó el campeonato mundial del hornado. Entonces, pues hay algo que también nos atrae ir a degustar ese hornado que fue representando a nuestro Ecuador en todo el mundo. Bueno, y también hay que comprarse un buen gin, ¿no es cierto, ingeniero? Pero lógico, es una de las industrias que más ha generado dinero en este sector, como es la industria del gin. Y por eso, pues también invitados, vengan, hagan su compra, disfruten de las competencias y disfruten de todos sus alrededores, sus paisajes son hermosos. Así es, amigos televidentes, miren, la competencia de autos clásicos en esta ocasión en el cantón Pelileo de la provincia del Tungurahua. Nadie tiene que perderse este 30, 30 de junio, la competencia de autos clásicos allá en el centro del país. Nosotros siempre con noticias positivas, regresamos de Estudios María Cristina, muy buenos días. Gracias.